Muy buenas gente, ¿cómo les va? LuquitaSky89 y ¿quién les habla? Hoy les traigo otro video más al canal Vamos a empezar con un juego nuevo Hace muchísimo me estuvieron pidiendo este juego Así que vamos a ver cómo lo incluimos en el canal Estamos hablando del Roblox Que es una especie de Minecraft y Lego si se quiere Hoy vamos a estar escapando de Trump Ahí está, no me sale Me traigo con solamente decir el nombre Allá ves, vemos al tipo que está muy ascendido como presidente Así que vamos a ver en qué consiste esto Supuestamente es escapar de Trump Pero por lo que estoy viendo tengo que ir hacia Trump Trumps, ¿por qué digo Trumps? Bueno, perfecto, superamos la primera prueba Y la perdimos, ya la segunda Otra vez tenemos que ir por esta especie de tecladito de piano En cualquier momento me caigo, en cualquier momento me caigo Ay, 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 ay Pasamos, muy bien Pasamos por esta especie de colorcito, parece el Simón dice Estamos, estamos, hasta ahora venimos bien ¡No! ¿Qué venimos bien? Venimos mal Mal venimos No, jodenme Ah, no ¿Por qué siempre empiezo para atrás? Vamos con el Simón No lo puedo creer Vamos otra vez Ahí va, ahí va Otra vez Otra vez, casi me caigo Ahí está, perfecto Supuestamente ahí guardamos Saltamos muy seguidito Muy seguidito Me caigo, me caigo, me caigo No me cae nada Uy, 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 uy Acá está medio complicado Es una especie de arcoiris No me quiero caer No me quiero caer ¡Ay, ay, ay! Que casi se caiga Bien Venimos bien Yo lo hago despacito Me tomo todo mi tiempo del mundo ¡Ay, ay, ay, ay! No me quiero caer No me quiero caer ¡Sí, señor! ¿Y ahora? Yo salto acá No sé qué será esto ¡Ay, ay! Ah, no lo tenía que tocar Me parecía Me parecía, pero bueno Pero bueno ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? Si no lo toqué Bueno, lo vamos a hacer despacito Porque lo hacíamos rápido Y perdíamos Supuestamente es un camino Invisible ¡Ay, ay, 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 ay! Venimos bien, venimos bien A esto lo estoy jugando con joystick Porque me parece más ¡Ay, no! Bueno, les venía diciendo Que esto lo vengo jugando con joystick Que me parece más cómodo para jugar Venimos por acá ¡Ay, ay, 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 ay! No sé bien los botones Ni todo ese tipo de cosas La primera vez que estoy jugando a esto Al Roblox ¡Ay, ay, 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 ay! Bien, perfecto, perfecto, perfecto ¡Bien! Vamos, venimos, venimos bien, venimos bien Lo quitas ¿Por qué no vas más rápido? Porque si lo hago más rápido Soy tan manco que me caigo Y no me quiero caer Esto me hace acordar al juego Ese troll de la exorcista Que tenías que hacer un caminito Y que segundos antes Que te aparezca la mina Era re complicado Y tenías que tener Una concentración extrema Porque era muy finito el camino Y cuando ya te estabas satisfecho De todo el tiempo que te habías tomado Aparecía la mina Y te cagaba el juego O sea, a mí Cuando me lo hicieron Me dio más bronca Que susto A ver Bien No me caigo en estas pelotitas Eso es muy bueno ¿Por qué es todo muy arcoiris? A ver, a ver, a ver, a ver Encima ya estaría Medio Me parece a mi bocado Es más alto Bueno, venimos bien Venimos bien Ya, viste Como que lo hago medio Canchero Ahí va Perfecto ¡Uh! Y acá que me caigo Si hago eso ¿Qué quilombo? Y obviamente Me voy a caer Si no piso el triángulo ese A ver si llego acá Bien Bien Ahí vamos 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 Sí, sí, sí Sí Por favor No te me vas a caer Muñequito No te me vas a caer Muñequito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí, señor Pensé que era difícil Pero no ¿Y acá qué es? Paso por lo rojo esto Tengo que pasar por Este cosito Tampoco ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? A ver Yo vine caminando acá Y no me caí ¿Será que tengo que elegir Uno? Ahí vamos Vamos por el medio ¿O es puro traste? Ay, no lo puedo creer A ver Por la izquierda Vamos a ir por el derecho En este vine por el medio El otro El otro fui por el izquierdo Y me caí Vamos a probar Otra vez por el medio Era obvio que era por el derecho Es increíble Y en teoría Otra vez derecho Impecable Guardamos ¿Y acá? ¡Wii! ¡Wii! Este se me complicaría un poquito Venimos bien Sí, medio incómoda la cámara Lo sé, disculpen Este es el muro de tramos ¿Qué es? Bueno, 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 bueno Esto me hace acordar A varios programas de televisión ¡No! No llegué ¿Por qué? Venimos nuevamente por acá Son como una especie de huevos ¿Viste? Esos huevos que tenés En la heladera Ahí vamos Bien, 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 bien Llegamos Impecable Vamos otra vez por acá Bien Por favor, decime que llegás Y así de una De una porque ya estamos Bien Yo no quiero decir nada Pero todo eso tengo que completar Si tengo que completar todo eso No termino más el video este A ver Vengo por acá Ah, puedo caminar así Mirá vos Saltamos Perfecto ¿Y ahora? Ah, me salto Bueno ¿Y cómo llego hasta allá? Ah Mirá vos Mirá vos Tengo que dar toda la vuelta Acá está el señor Trump Si no me equivoco Venimos por aquí Pipi 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 Saltamos Acá ya no sabría Qué hacer, eh Ah, ahí va No, el Trump Está por allá Sale humo Sale humo Con caras No No, jodeme que si Pierdo Tengo que hacer todo esto De nuevo Ay, 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 ay Ya no me estaría gustando mucho esto No Ay, no No me gusta No me gusta Muy bien Acá lo dejamos Recién porque Pegué un salto Y como que se fue 50 cuadras Está Ay Decime que caes en el puntito Gracias ¿Y esto cómo sería? Las caras de Trump No me deja ver el camino Ahí estamos Uf, que Tenemos que Acá mirá Estamos con Trump No, por ahí no tengo Tengo que bajar por acá Ahí va Ah, ahí está Mirá la escalerita ¿Por qué salta? ¿Por qué salta? Bueno Venimos bien A ver si podemos hacer una pequeña miniatura No Seguimos entonces Caminamos Caminaba Caminaba Sin cesar ¿Y ahora? Ahí está Bien Uy, qué complicadito El que hizo este juego Le mando un saludito Uy, no No Era obvio ¿Me caí? No No me caí No me caí No me caí Seguimos con vida Todavía sirve Todavía sirve No te caigas por favor Ahí está Ay, no salté tantas veces Uy, 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 uy ¿Otra vez? Ahí vamos Ahí vamos Esto Esto Estos saltos sin gráficas Por favor Que no se rompa nada Ahí atrás Pasamos Bien Otra vez No lo puedo creer Soy imbécil ¿Pero cuántos niveles? No Yo soy tarado Soy tarado Pero cuando soy tarado Soy tarado No sabría bien Cuántos niveles tiene esto Concentración Pura Acá Ahí está Bien Oh, mirá lo que es esto ¿Por qué hacen estas cosas? Ay, Dios Ay, Dios Allá hay otro chaboncito Que también está tratando De hacer esto No ¿Y por qué? ¿Por qué siempre está en el final? Si me caigo caete Al principio Por acá Ay, que no te caigas Por favor Ahí está otra vez Bien Por aquí Otra vez Uf Ahí nomás estamos No te caigas Lo único que te pido Perfecto Ahí llegamos Estos son cuadraditos Estos son cuadraditos En teoría Fáciles Que no hay que saltar Que no hay que saltar Ni nada O por ahí saltar un poquito Y te caes Porque saltás No lo puedo creer Qué dolorcito Papu, eh Qué dolorcito Esto de escapar de Trump Todo lo que Tenemos que Se cayó el otro Ay, ay, ay No tengo que ver No tengo que ver Veo gente que se cae No me tengo que distraer Estas cosas Como me hacen poner nervioso Y vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, bien Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, sí señor Sí señor Estos son cocos ahora ¿Por qué se cayó este? Creo que entiendo el problema Igual ya lo encontramos Ya lo encontramos La vuelta Hay que esperar Caerse un poquitito Saltar Este me va a hacer perder Mirá, papu Así se hace, papu Y vamos Ahí está Ahí llegamos Y se cayó el otro Porque claro No sabe jugar ¿Se mueve esto? ¿Qué cosa? Ah, no tengo que tocar Ya me parecía Que era una pavada A ver Venimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Saltamos Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Pero flaco Estoy saltando Ahí está Listo Al carajo Supuestamente No tengo que tocar nada Acá se me complicó Ahí va Más fácil Por el costadito Si podés ir por el costadito Te vas por el costadito Alfileres multicolor Es todo así Medio Medio gay Todo, ¿no? Como con arcoíris Colorcitos Faltaba florcitas Venimos bien Bien, 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 bien No me voy a querer caer Por favor Al final Casi me caigo Uff Uff, 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 uff Estoy primero Veintiséis Pero es tan complicado Oler esto Quiero callarme Ay, ese color Lo que estoy sufriendo Yo sabía que en cualquier momento Me caía Porque estaba sufriendo Como no te das Ni una idea Ah, no, al revés Ay, casi me muero Pensé que había vuelto A los inicios Casi Me voy a callar un poquitito Para concentrarme Ay Ay, Dios Me va a dar un paro cardíaco Por favor Sí, señor Sí, señor Ahora vamos Pi, 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 pi Mala mía Por hacerme el capo grosso Por hacerme el capo grosso ¿Cuánto me falta? Porque yo ya quiero terminar esto Tengo que hacer todo ese quilombo de allá No se termina más esto Tomamos por acá Pi, 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 pi Yo no sé si todos los mapas Son así de largos O Yo Ay, Dios Quiero llorar Bueno, gente Vamos a dejar el video por acá Porque si no se va a hacer muy largo Y todavía falta todo ese quilombo de allá Y la verdad no tengo ganas De estar haciéndome mala sangre Bueno, esto fue una pequeña introducción De lo que es el Roblox Apenas los conozco Agradezco a Lina Por instruirme un poco En lo que es este mundo Y dejame en los comentarios Si querés que siga jugando Al Roblox Un abrazo, gente Suscribite para que sepas Cuando subo un nuevo video Por lo menos Escapamos de Trump Mirá Trump está ahí atrás Nosotros estamos un poquito más atrás Así que La misión está hecha Que la cuenten como quiera Muchísimas gracias por todo, gente Y nos vemos en el próximo episodio Chau, chau 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 ¡Suscríbete!